El Día de la Vida ¿Por qué esa inglesa no existe? ¿Qué le falta a tu mujer? ¿Qué le falta a tu marido? ¿Os acostáis juntos? Sabía que me harías esa pregunta Me encanta saber qué pasa por tu cabeza Pero no la responderé Imagínate que me muero y un biógrafo se encuentra tu nombre ¿Qué le dirías? Que no escribió ni un solo libro Que los escribieron sus amantes Y yo escribí los dos últimos ¿No te importa humillarme? Es un juego ¿Dónde está mi libro? ¿Qué libro? El libro en el que salgo Me dirigí hacia tu hotel Y quisiste que subiera a tu habitación ¿Y la americana chiflada esa quién es? Me acuerdo vagamente de ti Vaya, lo siento Lo siento Claro que te echo de menos ¿Te echas de menos? ¿Quieres saberlo? No, no, no empieces a decir cochinadas Yo soy un escuchador Soy un audiófilo Un audiófilo ¡Qué tontería tan pertenciosa! ¡Qué erótico! Ella no es más que palabras Y lo he intentado Pero soy incapaz de follarme las palabras Y me da igual lo que la gente entienda o deje de entender La gente lo entiende todo ¿Qué va a pasar cuando te pregunte por ese moratón en el muslo? Ya me lo ha preguntado ¿Y qué? Pues le dije la verdad Siempre le digo la verdad Así no me pilla nunca